Me voy de parranda con la brulla mía Me voy de parranda con la brulla mía Me voy con bandero, sanitarse de mi marcarilla Me voy de parranda con la brulla mía Me voy con bandero, sanitarse de mi marcarilla Me voy con los banderos, sal y 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 sal. Para cualquier lado se me pide una mascarilla en el carro después que han llegado a la entrada del sitio. Vamos juntos a jugar hoy. Fue este escuelito que dice así. Dice a dormir. No sé que me está pasando. Que a mí todo se me olvida. No sé que me está pasando. Que a mí todo se me olvida. Que cuando me bajo el carro se me queda la mascarilla. Que cuando me bajo el carro se me queda la mascarilla. No sé que me está pasando. Que a mí todo se me olvida. Que cuando me bajo el carro se me queda la mascarilla. Y cuando me bajo el carro se me queda Ay, venido ¿Qué es lo que está pasando? A mí todo se me olvida No sé lo que está pasando A mí todo se me olvida Y cuando me bajo el carro se me queda Ay, y cuando me bajo el carro se me queda Ay, eso más que no tenemos Comiendo todos los días Eso más que no tenemos Comiendo todos los días Y cuando me bajo el carro se me queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!